Música Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las llalek Pa' activan los anormales Al que se repale boter dale Dale, eh, eh, oh Dale, don, dale Pa' que se muevan las llalek Pa' activan los anormales Al que se repale boter dale Dale, eh, eh, oh Dale, don, dale Dale Dale, don, dale Dale Mativa a los anorvales y al que se repara Fue la naga con tu página para brillar Aquina como rock Fina Ven de asesina, soy baby seguilla, se viste y se maquilla Tranquila chiquillo, te siento en mi silla Tú vas a ser mía, el don te desafía, seguro en mi vida Cuidado si te tira y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla y si el bote te lo pilla No le va a dar ni cosquilla Dale, dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales y al que se repale bote el dale Dale, dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales y al que se repale bote el dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale don dale 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 don dale 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 don dale Dale don dale ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!